La imitación de Cristo, junio 9 Pero tú, hijo, no te vayas tras tus pasiones y refrena tus deseos. Deseaste 18.30 Pon tus delicias en el Señor y Él dará lo que anhela tu corazón. Salmo 36.4 Si quieres tener verdadero gozo y ser consolado por mí en abundancia, deberás poner tu felicidad en el desprecio de todas las cosas del mundo y en cortar de ti todo deleite enfermizo. Solo de esta manera gozarás de abundantes consuelos. Cuanto más te apartes de toda satisfacción terrenal, tanto más encontrarás en mí intensas y suaves consolaciones, pero no las alcanzarás sin alguna pena y sin el esfuerzo de la pelea. La costumbre antigua se opondrá, pero la vencerás con otra mejor. La carne se revelará, pero la adomarás con el fervor del espíritu. La serpiente antigua te instigará hasta exasperarte, pero la ahuyentarás con la oración y con el trabajo oportuno le cerrarás definitivamente la entrada.